...de portólogo, acupunturista, piloto de drift. Estamos hablando de Fernando Monti. Montero, es un placer que estés aquí con nosotros. Buen día. Perdón por tantas cosas, es como una licuadora de... Es lo que hay, es larga la presentación. Me pueden decir Monti y ya está. Al contrario, un orgullo. Bueno, bienvenido. ¿Cómo arranca el amor tuyo por los autos? El amor mío por los autos, en realidad, de chico. Empecé a ver una serie de anime que se llamaba Inicial Day, que es una serie, siempre cuento de japonesa, que se usa un auto que se llama Toyota Trueno. Y, bueno, justo es el auto que tengo ahora. Esas cosas, como siempre digo, el dicho de Dios no juega a los dados, por algo pasan las cosas. En el embajador de Estados Unidos, en un momento, en Uruguay, compró ese auto, o sea, después fallece, la esposa lo deja archivado, lo vende, pasó por 7, 8 dueños, muere el auto, estaba deshecho, y ahí aparecen mis manos. Había un mutuoso de trueno en Uruguay, o sea, estaba ahí. ¿Es el auto del cómics que leías cuando eras chico? Es un auto que es imposible conseguir en el mundo por el alto valor y por lo raro que es. Y en Uruguay estaba un auto totalmente muerto, y era el primer auto que me iba a comprar, o un gol, no tenía mucho dinero, estaba complicado. Y que pará, pero ¿cómo diste con él? Apareció un momento de los diarios y la gente, cuando le iba a saber, decía, no, mirá, está todo fundido, viste, complicados repuestos. ¿Y cómo lo reconstruiste? En realidad, con mucho sacrificio, con varios años, lo fuimos reconstruyendo a poco, y después, cuando nos metimos, empezamos como hobby, el sueño de hacer drift en un momento, que el drift, como saben, es andar de costado, derrapando. Bien, eso, está bueno que lo cuentes y lo expliques para aquellos que, distraídos como nosotros, que no sabíamos ni lo que era, ¿no? ¿Cómo será? Empezó como un sueño, en realidad, como digo, yo, como tengo un síndrome de Tourette, tengo un tema fuerte, con lo que es la parte, tengo un TOC siempre, lo cual, siempre digo, si vos venís al mundo con una enfermedad, podés usarlo como una habilidad también, ¿no? Entonces, o dejarme llevar por eso, o tratar de usarlo para cosas positivas. Normalmente, lo que primero usamos fue, para lo que es esto, desarrollar el deporte, empezar a, no tiene mucha potencia en el auto, entonces, como ven ahí, que sí la tiene, sino que era algo practicado en el jabuelo en lluvia, yo estoy en Maldonado, justo, medicina, y bueno, empecé a poco a desarrollar eso. Después nos tiramos más a la parte solidaria, cuando vimos que, creo que siempre me sentí muy culpable con el tema de los autos, el tema de juntar a mucha gente, quemar cubiertas, un gasto de dinero fuerte, para no ayudar a nadie, a nadie empezamos con la parte de Fierreo Solidario, que tratar de cambiar un poquito el tema este de, ¿viste? El concepto de Fierreo, de ir al autónomo a quemar y a divertirse uno solo, sino que siempre con algo solidario atrás, y eso es lo que ha funcionado más, y lo que realmente ha hecho que crezcamos todos, por realidad es donde se hace la pasión más compartida, ¿viste? O sea, que más cuatro cubiertas por cada salida, por decirlo de alguna manera. Dos minutos, más o menos. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? O sea, cuando ves un video mío que voy de costado a cuarta, acordate de una cosa, el auto capaz va 80, yo voy cuarta a fondo, capaz va a 220 las cubiertas, gastando, no son dos curvas, o sea, dos curvas grandes, es increíble. Tremendo. Y ahora tenemos un autódromo, por suerte, un drift park que hizo Alejandro Curcio de Toyota, que lo estrenamos este fin de semana, fue una locura gente, cientos de personas. ¿Y cómo llegas a este deporte? ¿Cuál es la primera vez que...? La causalidad, como digo, o sea, empecé como hobby, después en redes sociales empezamos a crecer mucho, hoy tenemos casi 450 mil seguidores en Instagram, es de las redes más... Pero vos, que más de chico viendo videos, te copaba y dijiste, no, vamos a... Tenía el sueño de, viste, de hacer como en el dibujito, el tipo que iba derrapando en el auto, eso, empezó por eso. Hay algunos que derrapan en la vía, como un poco de cháue, y otros que derrapan en el auto. En la vía también derrapo un poco, pero derrapar menos en la vía y más en los autos. Fernando, pero antes de irme de eso, yo creo que contaste que tiene una pata solidaria, eso es muy importante. ¿Cómo es esa ayuda? ¿Cómo es que se logra...? En realidad estamos mucho en conjunto, hemos sido parte de Canasta Sub, de Uruguay delante, luego empezamos también con la Teletón, no sé si vieron lo que hicimos el año pasado, que, bueno, se hizo un evento también solidario, que llamó Concierto de Motores. El auto mío hoy tiene un motor de Ferrari puesto adentro, compramos una Ferrari en Francia, le sacamos el motor, la trajimos acá, y se hizo un proyecto a nivel mundial muy grande, obviamente bancado por sponsors, eso es irreal económicamente para mí, porque es muy caro, es un hobby muy caro. Ya las cubiertas nos podría pagar, porque cada vez que doy una curva... 500 dólares, mil. Sí, cada cubierta, son mil dos de cubiertas, cada dos minutos. Olvidate, o sea, tengo que estar pinchando mucho a puntura de gente por 24 horas. Entonces, claro, por suerte tenemos buenos sponsors, tenemos el apoyo de todos, y otras marcas que nos han visto y han apostado a nosotros, y ahora, bueno, el sueño mío, que es ahora llegar a Formula Drift, que vamos a llegar, la Formula Drift es como llegar a Formula 1. Hoy, uno de los pilotos de Formula Drift, que se llama Jonathan Castro, está en Uruguay, hoy se está haciendo dominicano, y bueno, es parte del equipo nuestro de Toyota, que Toyota Mundial nos dio el primer Drift Park del mundo, que es esta instalación, que es como un autódromo para hacer drift, y bueno, apostó mucho a nosotros. Ahora justo estuvimos dando clases con él. ¿Dónde está físicamente ubicado? En la ruta 1, cerca del Cerro Montevideo. Fernando, hablabas de que fue como un escape para vos el tema de recurrir al drift por el síndrome de Tourette. Contanos un poco de qué se trata esta enfermedad. El síndrome de Tourette es una enfermedad neurológica, que justamente es una enfermedad a nivel de ganglios basales, en la cual lo que te pasa a ti es que podés tener un tipo de tics que son motores, o también podés tener unos tics que son bucales. En un momento, mi peor momento, ¿vieron las estrellas, se acuerdan, la serie argentina? Que decía palabrotas y todo, bueno, eso es Tourette. Yo empecé con tics nerviosos simples, que era hacer esto, por ejemplo, después empecé con cosas más complejas, ojos, y en mi peor momento, a los 13, 14 años, que justamente por la parte de bullying que hablamos, todo ese sufrimiento de chico me desató, vamos a hacerlo ordenado. Vos para tener una enfermedad tenés que tener normalmente una parte genética, que yo la tenía. Una predisposición. Exacto, y el gatillo lo necesitas. El gatillo mío fue por bullying, fue un episodio muy espantoso que tuve de chico, y ahí tuve mi primer tic. Un día llorando de noche, me acuerdo que llorando empecé a hacer y ese y ya me quedó. Me quedó años, empecé a tartamudear, empecé a decidir palabrotas, no las voy a decir en la tele, pero palabrotas, viste, seguidas, obviamente, imagínate el bullying que te pueden hacer. Suerte que nací ahora, porque fijate una cosa, en el 1700 tenía esto y me exorcizaban, iba a la hoguera. Claro. Mujete de culo, mierda. Está poseído. Está poseído por el demonio. Claro. Entonces, perdón las palabrotas a esta hora de la mañana. No, no, no. Es súper entendible. Entonces, por suerte nací en este momento, fue difícil de diagnosticar y bueno, es algo que hoy, como te digo, lo utilizo. Me sirvió bastante para empatizar con la gente, para lo que es la parte de bullying, por ejemplo, cuando lo hablé, fue increíble la respuesta de la gente, la cantidad de personas que realmente, no sé, todos son más o menos generaciones parecidas. Como hoy el concepto existe, se trata, importa, no importaba, la gente no tenía ni idea, todo el mundo lo hacía bullying a los chicos. ¿Y cómo lo manejaste vos con tu familia? O sea, lo que sufrías vos, ¿supiste exteriorizarlo con tus padres? ¿Cómo lo manejaste? Qué difícil para ellos también. Qué difícil para ellos. Ahora, mi madre, por ejemplo, el momento del otro día me decía, pero no nos dijiste nunca. Claro, lo que pasa es normal. También otra cosa, un ejemplo que cuento también, que dije el otro día, una vez un chico, este, el chico le salvó la vida luego, viste, en el cuento, este, que me hacía bullying, que como está, algunos saben. Es bueno, es bueno que, de igual forma, nos cuente la historia. Para aquellos que no la saben. Yo recibí bullying varios años por un chico, que era recurrente, en un momento... ¿Qué edad tenías ahí? Ahí teníamos, más o menos, ocho años cuando empezó esto, y más o menos, hasta el 93, 94, cuando fui al liceo, que cesó. Siempre fue un compañero, generacional, siempre era la misma persona que te hacía bullying. Sí, pero era muy violento, por ejemplo, empecé con tics, cada vez que hacía un ticnolo, se me pegaba en la cabeza, o yo era muy chiquito, era muy menudito también. Empecé a hacer artes marciales, es horrible, pero empecé a pasar a defenderme, por suerte, ahí me dejó de molestar, se abipó, pero el tema es que, cosas feas, como desde que hasta oficciarme, viste que, una vez, me acuerdo cuando me enfrenté, viste la clásica de los padres que te dicen, si te pegan, pegá. Defendete. Hasta allá hay un momento que es isclata. Claro, la vez que me quise defender, yo era muy chico, se rió, me agarró el cuello, empezó a apretar y me asmallé. Entonces, ese caso, que siempre digo, por suerte me pasó esto, porque si él nunca me había asfixiado, no sabría lo que es la asfixia, y en el último año de medicina, en Minas, que estaba justamente yo haciendo, viste, el último año estaba aprendiendo la gente en tu bar, yo dije no quería, yo me iba a dedicar a la acupuntura, a la portología, no me interesa aprender en tu bar, y me dice, pero Fer, el médico me decía, me acuerdo, doctor Cubos, me dice, Fer, ¿te parece no aprender en tu bar? ¿Vos sabés sentir el tema de la asfixia? Me dicen, vos nunca sentiste que te asfixiaran, ¿no? Y ahí me acordé, dije, sí voy a aprender en tu bar, directamente agarré, me acordé. Y en un casamiento, me lo encuentro varios años después, y en el casamiento, vení a saludar como si nada, ahí me di cuenta del tema de bullying, como tú, podés plantar una semilla hiriendo a alguien, y puede crecer todo el tiempo. Y la otra persona capaz de personar. Yo no tengo ni idea que me ha dicho. Lo recuerdo. Me abrazó hasta, ah, ¿qué haces, Monti? ¿Quieres indudarte? Yo digo, jodas, lo que me cagaste la vida. O sea, era una cosa que no podía creer. ¿Cómo fue tu reacción? Ahí en ese momento, ¿de sorpresa? No tenía nada. O sea, incluso, es horrible, te voy a decir, pero la persona que te hostiga de chico todo el tiempo, en un momento de chico, establecís la muerte, es así. ¿Cuál es la forma de que pare? ¿Querés que desaparezca para que desaparezca el maltrato? Claro, el chico este que se quitó la vida con 12 años, imagínate, si se das a eso y no tenés las herramientas, tenés un pensamiento muy maduro. Quitarse la vida, obviamente, es un pensamiento que no tiene un final. No pudiste contenerte ni con tu familia ni con tus profesores. Claro, no encontraste la salvación. Y siempre digo que un año de bullying a esa edad equivale a que en el trabajo te dan capaz 8 o 10 años. Porque acordate que la percepción de vida, de tiempo, es la vida vivida. Una persona, un año, a un tipo de 100 años, se le pasa rapidísimo. Entonces una persona, o sea, es el 1% de tu vida. Un niño de 10 años, un año, es el 10% de tu vida. Es un concepto, viste, a veces se habla de las ondas electromagnéticas. La realidad es esa, vos progresás en el área derecha del tiempo. O sea, la primera es que te vas a Rivera, por ejemplo, en Bundy. Es eterno. Después si te vas todas las semanas, en un momento decís vos, pues a mí Rivera está acá nomás. Claro. Entonces, perdón que me fui. No, siguiendo con la historia, te lo encontraste, saluda como si nada, vos te quedás un poco así. Y al ratito me dice, mirá, necesitamos un médico, hay alguien que está muy mal. Voy, y estaba tirado en el piso, mucha droga, o sea, estaba muy mal, un coma de tílico, y aparte estaba totalmente duro por cocaína, estaba muy mal. Este amigo, este que te provocó bullying, en la fiesta, donde te saludó y todo. Estaba afuera, tirado en el piso, y habían llamado a los médicos, tuve que ir a asistirlo. Cuando vos tenés una persona, que siempre digo, vos tenés un padre con cáncer, y sos cirujano, no lo vas a operar a tu padre nunca, por el tema de que, si vos tenés una reacción fuerte contra la persona, te podés asesgar, podés hacer algo malo, o sea, por nervios. Entonces siempre explico, el amor y el odio, como se procesa en la misma parte del cerebro, ni a tu enemigo podés operar, ni a un familiar. Y tratar de, en el momento, salvarle la vida, bueno, yo fui, y ¿qué hice? Dije, mirá, voy a hacer lo que pueda, lo voy a poner en posición de salvataje, nomás de seguridad, y esperar a los médicos. Ahora, cuando vienen los médicos, aparece enfermado con un grandote, me dice, ah, Monti, ¿qué haces? Me abraza, me dice, qué bueno que estás acá, y la doctora, me dice, ah, qué bueno que estás acá, porque yo soy pediatra, no tengo ni idea qué hacer. Digo, pero pará, yo no puedo hacer nada acá. Dice, ¿cómo no sos médico? Y le expliqué la situación, me dice, bueno, es mejor que lo vea vos, a que lo vea yo. No podíamos ni abrir la mandíbula por tema de cocaína, fue espantoso, una cosa que estaba así, vomitándose y aspirándose a dantesco, se iba a morir. Y ahí, me dijo, estaría bueno entubarlo. Yo dije, papá, yo no sé entubar, y ahí dije, no, yo sé entubar, por él sé entubar. Claro. O sea, fue por él y para él. Es increíble la historia, o sea, tuviste como un bloqueo ahí en ese momento, yo no sé entubar. En el momento dije no sé entubar, y después dije, pero pará, yo sé entubar, y en el momento dije, pará, yo prendí entubar por este tipo, y dije, yo no puedo no hacerlo, porque por algo pasó. Esas cosas, si es de destino, no sé, si son creyentes o lo que sean, pero fue muy fuerte. ¿Lo entubaste? Entubé, increíblemente bien, no me vino un tinerario, sin seguir ninguna cosa, me hubiera sido horrible. Pero cuando vos entubar podés meter, viste, hasta pará, para el estómago, o sea, podés realmente lastimar. Estuve en el momento, se fue, y ahí es donde hace clic la historia, donde yo agarro y digo, bueno, qué horrible este tipo, bueno, capaz una segunda oportunidad, ¿qué pasa? ¿Y hablaste con él después de eso? Después de eso sí, pero después fue horrible, porque fíjate que él... ¿Esto fue hace cuánto? Hace siete años más o menos. Estamos hablando de un tipo que había, después me enteré que había terminado la situación de calle, tema de consumo de narcóticos. ¿Te das cuenta que era una persona que también estaba mal, no? Mucho peor fue la víctima real, o sea, él había tenido una niñez horrible, después empezando a hablar con los compañeros y me decían, fíjate, claro, lo que le pasó... Es que un niño no es agresivo porque tiene ganas y porque es agradable. Hay atrás una historia. Claro, yo siempre digo, o sea, si vos haces empatía suficiente, lo entendés, y lo esperás a la persona, nadie es malo. Él solo en las circunstancias le tocó convivir y fue una casa espantosa, tenía realmente cosas muy duras. ¿Cuándo charlaste con él todo esto que nos contaste? Después, él estuvo un mes en CTI, más o menos. ¿Lo fuiste a ver? No, no, no fui a ver, lo atendí a una amiga de mi señora de Florencia, mi esposa. ¿Y cómo se devuelve el contacto? Me mandó un mensaje por Facebook. Tiempo después. Me dice, vos, Ferd, no me daba todavía el coraje, pero quería agradecerte y ahí hablé con él. Dije, mira, aparte de agradecerme, vos sabés que vos me arruinaste la vida, papá, le expliqué, se emocionó, me pidió disculpas y bueno, hoy, justo hace unos días me enteré que está muy bien, él está muy bien. O sea, rehizo realmente la vida, ¿entendés? O sea, fue como una segunda oportunidad. Increíble. Ya me los juntaré en un momento para hablar, pero todo, o sea, padre, una hija, todo, o sea, realmente, ahí te das cuenta lo que te digo, es sobre el destino. Si él no me cambió oficiado, él estaría muerto, no sería padre, no sería nada. Entonces, a veces vos das algo malo y vuelven cosas buenas también, ¿no? Sos parte de un proceso. Fernando, el hecho de haber sufrido... Ahora Guillermo Lózcar va a ser de voz anónima, ¿lo conocen, Guillermo? Sí, sí, claro. Guillermo Lózcar va a ser un libro, ahora Horacio Borrán también hizo un libro infantil de audio cuentos que está muy bueno porque es el final de qué hubiera pasado si realmente todos los profesores y todo hubiera sido ahora actual, que realmente fue un momento, me acuerdo que este chico me dijo, mirá, se murieron tus padres en un accidente de tránsito, me dijo el chico, no recreo. Fui llorando y cuando siempre cuento fui a la subdirectora y le digo, mis papás se murieron en un accidente, me dice, no, te deben haber hecho un chiste, le digo, pero llamó a mi casa, hizo como que llamó a mi casa de una manera muy trucha, o sea, ni tocó el teléfono, ah, están bien, yo tenía 8 años, me daba cuenta de eso y me dice, son cosas de niños, que te pida perdón y decirle que yo digo que tienen que jugar contigo, cuando fue, imaginate, se rió, me escupió, o sea, ahí es donde vos de chico no tenés herramientas y te sentís solo. El sistema es el que te tiene que contener y no solo es observarte a vos y no darse cuenta que el niño por algo está siendo agresivo y tiene que ver qué está pasando. En realidad, lo que tenía que hacer en ese momento es, primero de todo, que no existan secretos, siempre les enseñanle a los hijos que no existan secretos. Mi toretta empezó por un secreto, por un juramento que me hizo este chico que le jurara por la vida a mi madre que no iba a contar algo que se había enterado que mi madre tenía cáncer, entonces, que era mentira, pero estuve desde abril hasta el, me dijo que en el cumpleaños de mi madre ella me iba a contar. Estuve desde abril y me decía y en noviembre cuando me entero cuando ese cumpleaños de mi madre, mi mamá quería saber ¿me vas a contar algo? ¿Qué te voy a contar? No, está bien, salud. Sí, estoy mejor que nunca. ¿Cómo voy a estar? No me acuerdo de haberse lloré, de haber dicho está loco, pero nunca le dije y recién le dije hace poco, o sea, tuvimos un momento hace un par de semanas muy fuerte de familia, un tío que había fallecido, se cumplía un año, una cosa muy horrible, estábamos todos muy sensibles y ahí fue donde en un viaje desde Durazno a una misa que tuvimos por mi tío que apareció, contá lo que pasó, ahí fue donde conté el video y la cantidad de gente que escribe, claro, yo tengo una cuenta que es grande entonces la gente se cree que yo no contesto las cosas, yo paso muchas horas del día tratando de contestar. ¿Y la reacción de la gente cómo fue? Y la gente siempre te pone igual, te dice sé que no vas a leer esto pero, y ahí viene la Biblia, pero, ¿no sabés lo que es los cuentos de sufrimiento de la gente? Y son espantosos, gente le decían yo sufrí, o sea, mi hijo sigue sufriendo por el bullying que me hacía a mí de que los chicos no me dejaban pasar la línea amarilla de recreo si no les daba la cosa, cosas que son todos recurrentes y bueno, te dejan, y siempre una cosa que veo que es impresionante que esto es algo que vi, siempre que ves chicos o chicas que agarran y me escriben y hacen la descarga, mirás en Instagram y te das tu cuenta un autoestima muy bajo, todas fotos son muy posadas o viste, marcando bíceps o así, o sea, mostrando seguridad que te das cuenta que son, como yo digo, yo tengo un autoestima muy bajo también por todo eso que sufrí, entonces, te marcas de niño, los Instagram más perfectos son más imperfectos, o sea, también es importante eso, el decir de los niños que la vida que ve en las redes es un espejo de problema real. No, tal cual, Fernando, vos tuviste la experiencia además de poder rearmar tu vida, tener hijos, ¿cómo le transmitís a tus hijos y cómo manejás todo esto que sufriste vos en tu infancia y que perfectamente lo pueden sufrir tus hijos, los míos, los de Lula, los de cualquiera? Siempre decirle, más que nada, nosotros, Guadalupe, Trinidad, que son mis dos hijas, una que tiene siete meses y otra que tiene tres años y medio y ha tenido a Guadalupe, hablo mucho, lo máximo, y siempre le digo que no hay secretos, que no existen, incluso un día, me acuerdo que estaba con mi padre, es lo que digo, es vieja escuela, un día estaba con mi padre hablando y mi padre me dice, no, Guadalupe, este es nuestro secreto, era una pavada, y le dije, oye hijo, me enojé, me dijo, incluso, no es que tuvimos una discusión, pero a veces son bastante, es muy difícil a nuestros padres, que los encara, es como que se lo tome muy personal, que le dijo, no podés nunca decirle un secreto, podés cualquier cosa, o sea, hasta un tema de un tío que la toque, cualquier cosa puede pasar y empieza a pasar los secretos, si yo no hubiera hecho el juramento ese, yo seguramente no tendría sido metoreto o lo hubiera tenido después, no me arrepiento, por suerte lo tuve, o sea, yo estoy acá porque se desencadenó algo, que por algo pasó, sufrí, hoy, como siempre digo, el sufrimiento no tiene sentido sin aprendizaje, aprendimos, y como te digo, hoy se está... Claro, pero en tu caso fue, digamos, un final feliz o un desesperado. Pero no todo el mundo tiene las almas para terminar bien. Lo que pasa es, fue traumático durante muchos años. Por eso. Por eso también, horrible, yo siempre digo, a los 15 años creo que probé un cigarrillo de marihuana, por ejemplo, que hizo un ataque de pánico, obviamente, por el tema de que no, por miedo y por todo, lo que hice, por suerte, fue pedirle que ir a hablar con mis padres. Es muy normal con el tema de drogas confusionales. Fue lo único problema en mi vida, o sea que, por suerte, corté ahí. Y mis amigos estaban en la vuelta, muchos empezaron la parte de adicciones y todo. Yo, siendo un niño con todos estos problemas y todo, no sé si no hubiera empezado con un porro y terminaban cualquier cosa, ¿entendés? Por suerte hice un ataque de pánico, fui a hablar con mis padres, perdón, papá, que probé, me decía, está bueno, tengas la experiencia, tal que obviamente me alejé como mis drogas o en otras cosas, la adrenalina y bueno, y más que nada, como digo siempre, el tema del Tourette, me tiré a dos cosas, tratar de generar cosas que me queden en control. Yo vi que no tienes curación, entonces que dije, acupuntura es algo que estoy todo el tiempo muy específico, pinchando lugares que tengo que controlarme, no puedo estar haciendo esto. Me metí mucho en cirugía neurológica en la facultad de medicina, que estás dos horas así, es un tique, lo matás al paciente. Entonces, es una forma como de estar haciendo continuamente. El control de lo mismo. El arte marcial es lo mismo. Drift, este es el deporte más fino de todos. Vos vas en el auto, estás controlando lo incontrolable. Entonces, yo siempre digo, yo drifteo, nada, no te podés pasar. No, te vas, te vas, te vas, y tenés muros y todo. Entonces, yo controlo el auto y controlo mi cuerpo, entonces es algo que a nivel subconsciente estás como manejando muchos factores de la cabeza, ¿entendés? Entonces es algo que lo doy como un tratamiento. Fernando, tu cuenta de Instagram para aquellas que de repente quieran seguirte y quieran contarte su historia. La que cuentan, o sea, ponen Fernando Montero, aparece el toque, Fernando Montero, o entre el paréntesis Monti, lo mismo, o si no, se llama perfect, guión bajo, A86. Aquel A86 es el auto mío, el trueno. Pero digo que, sí, como tenemos varias cosas para contar y disfrutar, ahora se va a venir un tiempo muy lindo con la parte de drift y bueno, con lo que decía la Teletón, este año, vamos a hacer, el año pasado recaudamos 40 mil dólares, ahora vamos a recaudar 100 mil, que va a ser un evento muy grande, muy grande de autos. Esto te dije fue una orquesta de motores, la primera vez que se prendía el motor mío de Ferrari en público, fueron casi 10 mil personas al escenográfico, no sé si lo vieron, fue una locura y bueno, mucho el tema de la gente, se está poniendo mucho, como te lo digo, se está uniendo mucho por eso, está muy bueno, está cambiando mucho el automovilismo. Está bueno, se divierten, despuntan el vicio, pero ayudan. Se ayuda mucho y cada vez la gente más. La verdad, te felicitamos y te agradecemos por compartir esta historia aquí en los ayunas informales. Te esperamos con un fuerte aplauso. Gracias a todos. Un aplauso a ustedes. ¡Nos vamos al móvil! Dale. Cami, te vemos, te escuchamos. Hola.